qué tal chicos y chicas aquí pica con el canal esta vez con algo que ver con música otra vez alguna vez han escuchado los profesores cualquier persona del mundo diciendo aprendan bajo el bajo más fácil que la guitarra no sé lo que dicen para mí no está bien y no también y se preguntan el bajo es más fácil que la guitarra o el bajo es más difícil que la guitarra es al revés o el bajo más difícil que la guitarra déjenme explicarles mira la diferencia entre bajo y guitarra mira el bajo tiene cuatro cuerdas y la guitarra tiene seis cuerdas ya mira me acuerdo que una vez tengo un amigo de 14 años que tocó en music day en el music de mi colegio que cada junio y tocó la canción de billy jean y mc jackson y pum y entonces de tal duda tal duda tal duda tal duda tal duda yo lo vi atentamente del llamado de atención que tanto lo pudo haber explicado yo me la sé en guitarra alcanzó pero al estilo bajo si quieres la muestra puede que me equivoque puede que me equivoque esperen lo siento que no me la aprendí pero pero que lo voy a mostrar no importa si es en si es en guitarra lo que más importa es si como salga la canción en el estilo bajo escúchela voy lento y que difícil ¿Ves? porque sea difícil la canción si un día te toque música el cual ¿Ves? Pudimos a ver si lo tengo ¿Ves? A ver, mira, si un día escuchen, mira, voy a tocar otro tema en bajo, antes de seguir hablando Ejemplo, el tema Mastopapet de Metallica es un poco compleja, porque también se mueren los dedos Y después continúo la canción y después Ay, es que tío, podemos tocar los dedos así, mira Y podemos hacer los dedos, lo siento Estoy un poco exagerando, para ustedes lo encuentren, más o menos estoy exagerando Yo he tocado guitarras de tres años, aunque no he conocido el bajo Aunque he escuchado casi el bajo, muy difícil, eh Entonces si un día escuchan a su profesor diciendo que el bajo es más fácil de la guitarra, como el mío No le hagan caso, porque si un día exageran, dile que escuchen los de funk, que escuchen los de jazz Que escuchen los de metal, ejemplo De metal, parece que han escuchado que el bajo es fácil Pero el de playmium es imposible, pueden moverse los dedos, pueden moverse los dedos Que después, pueden moverse los dedos, hasta Bueno amigos, aquí he terminado, chau